Acaba de clavar el pote ¡Claro! 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 Yo voy a ayudar, yo voy a ayudar ¡Calla! ¡Jajaja! Hay... Si fuera más guada ni un poco más dignidad où ir No puedes escuchar si fuera de ti Si fuera de ti, si fuera de ti No puedes cruzar el rato Y pensar que quieres Te sentas sentente Y te imaginas Que llevo por ti tu rifarás Hoy día, para el que tan mal En poste tan cristal Se da mis pulmitas En poste de tu me vía Te miro y suspirás Yo cierro los ojos Tomar paz en la vista A veras de mí Te amo perdida Yo me puedo arreglar Y así pasan los días Mejores saberes Como las golosinas Del boema de bebé De estación a estación Frente tu hijo Ahí viene el silencio Yo me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tomar paz en la vista A veras despido Yo me hago pequeñita Y me hago pequeñita Y me voy a arreglar Y en todo eso no pude Desmierda mis labios Lo que el mundo Me tarda rodeando Supongo que piensas Que en chica más total Me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas teniendo Yo no te cuento y al rechazo a de menos Cada mañana rechazo el directo y el hijo es de tener Y estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial, este hombre de manto Le tomas la mano, llegamos a Honduras Que apaga la luz Y estamos llegando, mi vida ha cambiado